Cinco dificultades para Kroos. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Triple para el chileno! ¡Hostia! 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 ¡La nebula lanzada en main! ¡Empide! ¡La visión! ¡Y PUSHIA! ¡Jugando agresivo de Elzig! ¡Bien! ¡No! Bueno, para uno se lo hace. ¿Tienes gente que quiere defenderse? No se lo espera. ¡Qué bien se ha movido, tío! ¡No lo ve! ¡Vamos! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué roviendo, tío! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!